Hola, soy Anthony. Bueno, vamos a sorprenderle un abonado. Él piensa que va a otro evento y bueno, vamos a ver su reacción. ¡Hola! 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 ¡Qué onda, amor! ¡Wow! ¡Mucho gusto! ¡Antoni Silva! ¡Hola! ¡Qué placer! ¡Bien, bien! ¡No tienes idea! ¡Qué fanático soy tuyo! ¡Ah, qué bueno! ¡De verdad! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Estoy como en shock. ¡Ah! ¡No! ¿Cierro la puerta? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tengo que entrenar! ¡Muchas gracias! ¿Está tu papá por ahí? ¡Sí! ¡Aquí está! ¿Te saludamos? ¡Sí! ¡Papá! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, señor? ¿Cómo anda usted? Hombre, pues, súper, súper mega emocionado. ¡Ah, qué bueno! ¿Vamos a la práctica o no? ¡Claro, vamos! ¡Ah, vamos, pues! ¡Ya vamos a dar! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta la gastronomía de acá? Sí, se come bien. Pero viste que la ciudad es muy... No tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad para mí, ¿verdad? Mira lo que nosotros... Que andamos por acá, me salgo. Muy poco también salgo. ¡Me encantan estos sábados de flojera! ¿Y qué te gusta hacer para ti? Salgo, o sea, las pocas veces que salgo... Fue con mis hijos... Sí, viste... Una vez que vos tenés la vida así en el... Eh... Sí tenés tiempo, no... El futbolista tiene tiempo, realmente. Pero... A veces no podés disfrutar todo el tiempo porque... Realmente te venías muy... Muy agobiado, cansado, depende mucho del momento. Pero las veces que puedo estoy con mi... Yo tengo un hijo y una hija. El niño más chiquito. Ajá. Una niña más... Ayer, por ejemplo, me fui al... Partido de fut de mi hija. ¡Ay, qué padre! Y hoy tiene mi hijo un partido, o sea... Duérmete niño, duérmete yo. Sí... Si quieres partirte... Y hay días que te toca... A mí me toca dos veces... O sea... Dos... Uno juega en una cancha y en otra cancha y... Tiene que... A veces le toca a una, a veces a otra. ¿Y toda la vida has jugado de portero? Sí. ¡Claro! Hay como los jugadores que pueden jugar en cualquier posición. Sí. Te llevo a uno solo nomás. Y aparte es una posición súper importante, ¿no? Sí. O sea, es... ¡Claro! Sí, sí, sí. O sea que... Te va bien... Cuántos partidos, pero se acuerdan de que te va malo. Es lo malo, sí. Es lo... Es lo que estaba leyendo apenas. Que era una posición en la que... No, es muy ingrato, pero... Sí, qué mala onda. La verdad, sí. Pero eso sí. El que juega en el arco tiene que ser especial, diferente. Sí. No... ¿Y cómo manejas la presión? Bueno, a mí ya me pasó todo eso. ¿Sí? Ya... A ver... Va pasando el tiempo en los años y voy a... Uno ya sabe. Obvio que uno a veces te muero. Te están... Experiencias. A mí me pasó... Miles de veces. Tienes cosas. O sea... Cuando vas madurando y vas creciendo, vas a encontrar... El... Momento justo para... Para suerte. O sea, para sentirte mejor. Porque realmente es sentirte mejor nomás. Porque... Y una vez que vos te sentís bien y demás cosas... Vas a superar. Las cosas se van a alinear. Ahora sí son una persona que no entrena. Y obviamente no se cuida. O... No. No cumple las reglas normales para mejorar. No vas a mejorar. Sí. Pero... Si haces todo... Alineada y... Si en algún momento se... Se alinea. Pero... Sí es importante la cabeza de él. Sí. Sí. Es terrible, ¿verdad? Cuando era muy joven. Te... Te... Siempre te... Hay momentos... Como cualquier persona que... Te agarra inseguridad. Un montón de cosas. Oye, ya. Yo creo que ya... Ya pasó todo eso. Ya pasé esa etapa. Sí. En mi vida. Muchísimas gracias Club Puebla. Muchísimas gracias Volkswagen. Por esta experiencia. Por dejarme convivir con mi jugador favorito. Por dejarme estar con él. Este... Por venir a ver el entrenamiento. Es algo maravilloso. Muchísimas gracias. Coisa de ustedes. Ya y traigo en breve. La lucha no querido. Seguid crazy. Los еще muchos voltos en elении básicamente. No te.. Personas de grabás.